Para resolver problemas del costo de la vida, necesitamos corregir decisiones equivocadas, como la del gas. Hoy el gobierno gasta millones de dólares más y miles de familias regresaron a cocinar con leña. Las tortillas son más caras y pasamos angustias cuando el tambo se termina y no hay para comprar otro. Proponemos regresar al sistema de subsidio anterior hasta encontrar una manera eficiente de focalizar el gas. Corregir lo que está mal es compromiso de tus diputados y diputadas de ARENA, gente de trabajo a tu servicio.